Mi alma te llama Papito, mi alma te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tú Es bonito, es bonito Es bonito, es bonito Es bonito Es bonito, es bonito Ay bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Choco-choco-choco-choco-chocolata ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!